En este importante, la verdad es que dar a conocer la Expo Industrial 2015, un esfuerzo de los industriales para dar a conocer la oferta de bienes, de servicios que manejan, un lugar de encuentro de industriales, pues para nosotros es importante porque realmente la industria no deja de ser en Sonora la actividad más importante por su aportación al Producto Interno Bruto, por su aportación a la generación de empleos. Los datos son muy reveladores, el 30% de los empleos son los que se generan en el sector industrial. Para aspectos de crecimiento de la economía y la aportación de este sector a la economía, alrededor del 4.5% en el 2013 con la aportación al PIB en la industria de la transformación únicamente. Y si bien siendo una caída sensible en el 2014, no deja de ser un sector sumamente dinámico que le aporta valor de manera importante a la economía internacional. Por eso y por otros motivos más, la Secretaría de Economía y el Gobierno Federal ve de manera muy positiva que se generan en estos espacios de entendimiento entre los industriales y los industriales de Sonora y los apoyamos decididamente, lo hemos hecho en los últimos años y lo vamos a seguir haciendo, colaborando de manera activa con los industriales. Con mucho gusto en este tipo de eventos. Muchas gracias.